Hola Bilingos, bienvenidos a la clase de Bunda Viking 17, de Biling en Casa. Mi nombre es Cris, espero que lo disfrutemos y comenzamos. Vamos a empezar a ver el movimiento, haciéndolo despacito, a ver, venganlo conmigo, uno, otro, perfecto, uno, otro, vale, añadimos un movimiento, abre, abre, pierna, pierna más, abre, abre, pierna, rápido, bien, dale, al otro lado, perfecto, abre, pierna, abres, pierna, continúa, muy bien, abres, pierna, abres, pierna, una más, alegría, alegría, muy bien, venga, dale, escuchamos la música, vamos con ella, y que viene ahora, mirad, pierna, una rodilla, otra rodilla, perfecto, eso es, las manos como quieran, como mejor que nos descienda, y ahora hacemos tres rodillas, eso, movimientos fáciles, controles nuestra postura corporal, manos, la música ya nos va sonando, estribillo, vamos, dale, perfecto, uno más, eso es, recuerda que el calentamiento te prepara a donde viene el nudo, eso es, abre, pierna, abre, pierna, seguimos, muy bien, ya la música no está diciendo algo, a ver, de nuevo, movimientos sencillos, movimientos simples, una vez más, muy bien, y más, eso es, lo recorrando, tres rodillas, perfecto, ok, más veces, muy bien, mira, con cuidado, con cuidado, lo empezamos a mover, lo empezamos a mover, muy bien, esperamos, esperamos la música, vamos a ir, dale, muy bien, bueno, esto está casi hecho, eh, dale, si le quedo más amplitud, le quedo más amplitud, le quedo más amplitud, casi llegamos al final, muy bien, última, lo relajamos un poco, y volvemos, ven conmigo, dale, uno más, y así, chicas, chicos, a ver, a ver, muy bien, seguimos, abrimos, sentadillas, la rodilla, pasamos a la boca del pie, la pala recta, el abdomen fuerte, el abdomen fuerte, el abdomen fuerte, el abdomen fuerte, dos, dos, bajas, subes, subes, bajas, bajas, subes, perfecto, una vez más, ok, dos, diez más, venga, tres, uno, baja lento, subes, subes, sube rápido, bien, puja la música, vamos estrella, y ya, suelta, perfecto, la cena es el contrario, bajas en un tiempo, subes en tres, muy bien, bajas en un tiempo, subes, subes, entre, sigues, eso es, música, y que viene en curva, al ataque, bien, rebotamos, abajo, cuatro, tres, dos, listo, más, eso es, rebota, y, ok, recuerda, de función, a lo que puedas hacer, así bajarás más, bajarás menos, así, lo haré más, un momento intenso, perfecto, música, venga, dale, continúas, pero ahora, subo, baja, subes, más, perfecto, aire, atiende, bien, vale, ya casi, ya casi, ya casi, esto empieza a notarse, hay que pensar en el objetivo, a donde queremos llegar, muy bien, no nos rendimos, todo está aquí, ¿no dicen eso?, vamos a ello, últimas, 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 a ver, a ver, a ver, ok, relajas, y seguimos, ¿eh?, perfecto, muy bien, la música ya va sonando, momento, ok, vale, genial, continuamos, ya sabemos lo que viene, porque se va a repetir, casi lo mismo, abres, de nuevo, dos, dos, seis, estrellas, subes, baja, uno más, eso es, uno más, dale, la última, música, ok, vale, mira, sube, o sea, adelanta, baja, eso es, cambia la pierna, que adelantas, perfecto, atrás, mira, solo si puedes, ahí, y te voy a dar una opción, si puedes, salta, pero solo si puedes o si quieres, ¿sí?, muy bien, ok, de nuevo, continuamos, de la misma forma, abres, los dos, arranca, eso es, controla, que ya vamos un poquito cansada, cansado, y el movimiento se descontrola, uno, tres, arriba, eso es, continúas, ya está hecho, eh, milicos, militas, apretamos, eso es, arriba, largos, perfecto, cortos, muy bien, largos, esto está casi hecho, eh, cortos, sigues, largos, muy bien, cortos, más, largos, cortos, perfecto, mira, dos chiquititos abajo, dos chiquititos arriba, dos chiquititos abajo, dos chiquititos arriba, dos chiquititos abajo, dos chiquititos abajo, bien hecho, últimas, esto empieza a sentirse, venga, más, muy bien, le damos un poquito al movimiento, vamos sintiendo el ejercicio, que cada vez, los músculos, los tenemos más fuertes, venga, que podemos, ah, esto está hecho, dale, y ahora, a tiempo, terminamos, terminamos, dale, simples, eso es, simple, música, y stop, ok, nos juntamos, te preparas, con este abdomen, alargas, eso es, subes, bajas, muy bien, último once, recuerda, una cadera encima de la otra, el abdomen fuerte, eso es, que nos sentimos orgullosos, 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 mira, música, nos quedamos arriba, círculo, atrás, perfecto, hacemos movimientos circulares, con control, para que el cuerpo no se mueva, vamos, cambiamos el sentido del ritmo, perfecto, más, y añadimos un movimiento, ¿sí? Vale, la rodilla y el pecho, eso es, casi, casi, ¿eh? Ok, y ahora sí, cambiamos, al otro lado, lo conocemos, ¿eh? Porque es lo mismo, que es lo mismo, no tengas prisa, la cadera encima de la otra, con el abdomen, yo te quiero, ¿lo tienes? Comenzamos, a rotar, subes, igual, igual, muy bien, unas más, perfecto, ok, escuchamos la música, más, paramos aquí, círculo hacia atrás, bravo, más, cambiamos, cambiamos el sentido del círculo, vamos, vamos a ello, muy bien, evita el movimiento de tu cuerpo, siempre piso, siempre pisa, muy bien, mira, cambiamos, rodilla al pecho, y con esto, la parte del suelo, casi llegando al final, pero sin acabar, vale, perfecto, con cuidado, nos levantamos, abres, y ahora, tendríamos al otro, la rodilla va enferme, no va arriba, ¿eh? Si, si puedes, si puedes, o quieres, le damos a tu intensidad, continuas, ya está casi hecho, ya está casi hecho, Hacemos un cambio, dos dejanos, dos dejanos, últimos, bravo, bien, seguimos contras del ancho, piernas por fuera de la anchura de la cadera, piernas por las pies y rodillas por fuera, ombligo dentro, pongo atrás, empezamos con un squat, ¿bien? Dos, dos, para empezar, subo, igual, controlo que las rodillas no vayan un final de adelante, pongo una cadena atrás, la última, ¿eh? Bien, tu pierna izquierda atrás, dos, 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 ¿bien? Y rodillas, rodillas de adelante, guía con el tono hielo, ¿sí? Estamos ya tan desplegados, intentamos que la cadera vayan, piernas hacia abajo, todo el tiempo igual, igual. igual vamos a empezar a inclinar el cuerpo hacia el ámbito y ya sabes, cada uno trabaja todo lo que pueda tiene que dominar, la música te lo marca cambia el ritmo a tiempo cuatro más atentos al cambio pisa con tijera delante atrás adelante y atrás dos más equipo, quedas de atrás bájalo, cuatro tres dos uno, de nuevo pisa y al suelo quedas de atrás cuatro tres traba bien fuerte el cabrón derecho apretando el flujo uno más, uno más arriba quedas de atrás y bajo muy bien primer lateral, listo si? su derecha atrás dos dos todas tratando de un lugar un segundo lo que es Intenta como tener los brazos a la misma vez como de la pierna, bien, y ya todo te suena, vamos, a tiempo, 4, 3, 2, y ahora de nuevo con tu derecha y su adelante, quédate atrás, ande, se va notando un poquito o no, si, quédate, ande, apretas lo mismo fuerte, intentando un equilibrio del cuerpo, bien, quedate atrás, última, bien, para terminar, alternamos, bajo, bajo, bien todo el tiempo, hasta el final, vale, pues empezamos a buscar una colchoneta para el último track, si, empezamos en tabla, trabajo de abdomen y glúteo, coloca todos los hombros, rodillas apoyadas en el suelo, con el aire, si, encaja un poco atrás y empuja dentro, a la derecha, a la izquierda, cierro, cierro, y empuja dentro de nuevo, sigue, te quedas, mira, lo tos a la vez, cierra, abre, cierra, apoya, rodillas, con dos, y vamos, de nuevo, rodillas flexionadas, rodillas flexionadas, intentando mantener la cadera en línea, bien, volvamos, en dos, en dos, en dos, cuidado con la zona lumbar, que no se mueva, van a subir la pierna, mantiense el objetivo aquí adentro, todo el tiempo arriba, intenta que más o menos, la madera se quede en línea con tu cadera, imagina que empuvas algo que pesa, si, y no te canses, no hay parar, eh, un poco más, bien, parás, y podemos empezar, estira atrás, recuerda que puedes apoyar rodillas, y nosotras, si, abre, cierra, abre, cierra, nero, eh, eh, apoyo, izquierda arriba, bajo, subo, subo, subo los dos, si, bajo, bajo, de nuevo, equipo, adipo, y ya lo sabes, te quedas arriba, y golpea, pequeñitas, bien, y ahora, arriba, cuando empezamos a cansarnos, vamos acudiendo, si, abre, cierra, y no queda la posición, acudiendo, no hay dolor, eh, en Estados Unidos, bien, ¿Qué? Aguanta. Aguanta. Le 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 le. Uhuuu. No se va. Para 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 para. 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 Bien te ha hecho eh. Muy bien. Date la vuelta. Boca arriba. Bien más alineadas la brochura de las caderas. Suben dos. Bajo dos. De nuevo. Pero mira te quedas arriba. Bien. Pequeñita. Se las golpea. Intenta que golpea para que ella no se abra. ¿Sí? Sigues. Esto arriba. Muy bien. El ojo se mueve adentro. ¿Qué pasa? Que la monta arriba cada vez de la cadera se va a caer más. Y es que apretar desde el inicio. Y apretar para arriba eh. Un, dos, dos. Así. Cuatro. Tres. Dos. Equipo. Por tu derecha. Dos dos. Arriba. Subo. Subo. Bajo. Inquierta arriba. Subo. Subo. Bajo. Inquierta arriba. Inquierta arriba. Bajo y rodada. Bien, a tiempo, mira Uno, dos, tres, uno más Uno, dos, tres, cuatro Bien, relajas Aplica rodillas, contra el pecho Muy bien chicos, pues todo listo Muchas gracias por estar con nosotros Esperemos que hayáis entrenado y que lo hayáis disfrutado Hasta la próxima clase